Un diplomático canadiense afectado por lo que se conoce como el síndrome de la Habana contó por primera vez cómo sintió los efectos de ese ataque. Daniel Benítez tiene sus declaraciones. Adelante, Daniel. Buenas noches. Yelenis Yossi, muy buenas noches. Esta víctima es uno de los diplomáticos canadienses que se encontraba en la embajada de este país en la Habana. América Noticias esta noche conversó también con uno de los principales investigadores a nivel mundial en lo relacionado a las armas de energía dirigida, quien nos confirmó que Rusia y China podrían estar detrás de estos ataques. Así describió este diplomático canadiense lo que sintió en medio de la noche tras uno de los ataques que han formado parte de lo que se conoce como el síndrome de la Habana. El funcionario, quien prefirió ocultar su identidad, también aseguró que cuando fue en busca de ayuda. El medio de prensa Global News obtuvo estas declaraciones y el acceso a más de 700 documentos fuertemente redactados donde el gobierno canadiense, según este sitio conservador, parece más preocupado en silenciar los ataques que en conocer lo que sucedió realmente en La Habana. En total, unos 40 canadienses habrían resultado dañados por estos incidentes que también afectaron a más de 40 diplomáticos norteamericanos y sus familiares desde el otoño de 2016. Una de las víctimas que estaba en Cuba en 2019 conversó con 60 Minutes ocultando su identidad. Realmente quiero que se cuente la historia, quiero que los americanos sepan lo que les sucedió a sus diplomáticos y quiero que los que resultaron afectados salgan y reciban atención. Esta noche, América Noticias conversó con Luis del Monte, un especialista en tecnología de defensa y autor del libro La Guerra a la Velocidad de la Luz, publicado en marzo de este año. Él aseguró que ataques de esta naturaleza formaron parte de la Guerra Fría y fueron usados por los rusos contra los norteamericanos en la embajada en Moscú desde los años 50. El tipo de arma que utilizan es un arma de baja frecuencia, de muy baja frecuencia de microondas, para lo cual necesitas tecnología. Países que pueden estar detrás de esto, Rusia, China... El experto comentó que la utilización de estas armas de energía dirigida hacen muy difícil cualquier investigación. Si eres atacado por un arma de microondas, esta no deja marcas y es muy difícil saber quién está detrás de ella, porque la puedes desarmar y utilizar en acciones encubiertas. El régimen cubano en relación a lo sucedido en La Habana ha negado cualquier responsabilidad en los hechos. Aquí en los Estados Unidos ya se han reportado al menos tres incidentes, dos de ellos en Washington D.C. Y el tercer lugar aquí en los Estados Unidos donde se han reportado estos ataques es aquí en Miami. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que pudieron ser afectados. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias. Gracias.